¿Las frutas cómo van a funcionar? Esta nueva ruta funciona Villavicencio-Arauca, pueden hacer muchas actividades en Arauca y luego continuar su viaje Arauca-Bucaramanga y así vamos subiendo en las diferentes conexiones. Adicional tenemos nuestro Arauca-Bogotá y de ahí conexiones a todas partes del país. ¿Con qué frecuencia? Esta ruta Arauca-Villavicencio la tenemos martes y jueves. Tarifas desde 200 mil pesos. Recuerden que las tarifas de Satena son todo incluido. No cobramos por asignación de sillas, no cobramos por la maleta, no cobramos por la mascota. Entonces son muchos beneficios que ustedes tienen y ustedes como viajeros también tienen beneficios. Tenemos la tarifa joven, la tarifa militar, la tarifa social. Una red de tarifas de verdad que ayudan y obviamente benefician a cada una de las personas de los araucanos. ¿Están muchos preguntando si estos precios se van a mantener o son variables? No, la idea nosotros siempre mantenemos los precios y no subimos cuando hay coyunturas, al contrario, estamos ahí para ayudarles. Nosotros también hacemos la labor obviamente social de conectar y no sacamos pues un provecho de esto. Obviamente entre con más anticipación compren, pues mejores tarifas van a poder adquirir. Sí, no, ya está definido y la idea es que antes que termine el 2024 poder tener ya esta ruta. ¿Con estas nuevas rutas de Satena aumenta el terminal de Narauca o continúa? Pues por el momento se continúa lo mismo, pero a medida que tengamos demanda, como bien lo decía el señor gobernador, si estos vuelos continúan podemos seguir aumentando y bueno, así mismo, dando trabajo y teniendo aquí más personal. Gracias.